Y como baila, la gente más alegre Con las manos arriba, izquierda, derecha, izquierda, derecha Claro, ahora todo, con Rey Salvador Yo no sé, no sé qué voy a hacer Por tu amor, sufre mi corazón El dolor, no lo puedo evitar Sin tu amor, de pena moriré Muévete Esta pena de amor, pronto se acabará Hallaré otro amor, que me ame de verdad Esta pena de amor, pronto se acabará Hallaré otro amor, que me ame de verdad ¿Y dónde están las fanáticas de los imbatibles superstars? ¡Ahí están! ¿Y dónde están las fanáticas de Rey Salvador? Yo no sé, no sé qué voy a hacer Por tu amor, sufre mi corazón El dolor, el dolor, no lo puedo evitar Sin tu amor, de pena moriré Esta pena de amor, que me ame de verdad Esta pena de amor, pronto se acabará Hallaré otro amor, que me ame de verdad Esta pena de amor, que me ame de verdad Vuelve a mí, te extraño amor Si no vuelves, me moriré Vuelve a mí, te extraño amor Si no vuelves, me moriré Vuelve a mí, te extraño amor Si no vuelves, me moriré Vuelve a mí, te extraño amor ¡Así, así! ¡Buena el sol! ¡Gloria y Olga Condori! ¡Vamos a obra! ¡Voco en tu brazo es un consuelo para mi corazón! ¡Así, así! ¡Y la mano! ¡Arriba! ¡Y la palma! ¡Y sube! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Muchísimas gracias a Producciones Musicales Enter! ¡Y Rey, Rey Salvador!